Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Esto va a ser un problema para la gente que está intentando leer tranquilo abajo, me imagino. ¿O no? ¿Está muy fuerte? Por ejemplo, al fondo. Ok. Bueno, bienvenidos al Congreso Brovich. Lo que vamos a hacer ahora, creo que estamos empezando a carecer de seriedad porque vamos a determinar en un ámbito muy borgiano, como tiene que pronunciarse correctamente, vamos a determinar quién es el mejor escritor de la Argentina. No sé si tienen algún presentimiento, tienen algo que ya consideren que está escrito o no, pero creo que hoy vamos a intentar definir esta disputa. Vamos a tener primero cuatro participantes por cada uno de los... ¿Podemos decirle bandos? Con las cosas que escuché adentro, ya creo que podemos decirle bandos. Les digo acá adentro que están, digamos, los dos equipos que van a participar. Les digo cosas de las que se habló. Se habló de hurtos, o sea, hubo, tengan cuidado que no te roben la billetera. Escuché que uno amenazó con traer a la hinchada de la Buteler, para quien no lo conozca, es la hinchada Barra Brava de San Lorenzo, digamos, por la cercanía del barrio. Así que esto yo creo que se va a poner medio picante en cuanto se desarrolle el juego. Bueno, mi nombre es Maxi, estamos con Silvina, que vamos a ser quienes intentemos moderar que estos dos bandos de gente, digamos, que tiene una capacidad intelectual, que va a ir perdiendo a medida que este juego se va desarrollando. Intuyo. Están preparados, pero en los juegos y en la competencia, nunca se sabe con el estrés, con la presión, cómo funciona. Es más con el fanatismo también. Por lo que veo acá adentro, y acá me hacen caras encima, están haciendo cosas así, como Moreno, ¿viste? Cuando le hizo Moreno a, ¿cómo se llama? A Martín. No lo trae, no, no. Este ámbito cultural no lo trae. Tenés razón. Bueno, vamos a primero agradecer a la gente de la Biblioteca de Buenos Aires, especialmente a Javier Martínez, a Eselquiel, Mario Martínez y a Omar Abarra, y a Mariana Soba, directora de la Biblioteca Miguel Cané. También ya presenté a Silvina Tomasi, que hoy va a ser mi co-equiper en este debate 2019. Y este juego, como les decía, va a ser para definir quién es el mejor escritor de la Argentina. Vamos a comenzar a presentar a los participantes. Como verán, una igualdad de condiciones absoluta, cuatro lugares para cada uno, cuatro lugares para el equipo borgiano. Bueno, no llegamos con los ocho vasos, por lo tanto los borgianos van a compartir algún vasito. Tienen tres vasos y a medida que vayan respondiendo bien, bueno, logramos llenar esta jarra, esta botella de agua, qué sé yo, la ración de agua va a ir mejorando a medida que ellos mejoren también en sus respuestas. Vamos a presentar en primer lugar a Patricia Funes por el equipo de los... Bajitos los aplausos, nos pidieron que sean bajitos los aplausos, pueden hacer como así, eso también. Patricia Funes trabaja de acordarse, muy buen chiste para comenzar el guión, en otras épocas cantó tangos, zambas del norte y madrigales de Monteverdi. Se dedica a la historia por la voluptuosidad de aprender cosas singulares, siempre escurridizas. En ocasiones hasta las escribe con la ilusión de encontrar entre los símbolos algunas explicaciones. Es doctor en Historia, profesora titular de Historia Latinoamericana de la UBA e investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani. Hacemos un recibimiento, un recibimiento. No, bueno chicos, ya empezó la violencia. No, pulgares abajo, ya esto... Esto está horrible. Va al segundo a participar. Recibimos ahora por el equipo de los borgianos a Ezequiel Mandelbaum. Un aplauso. Bueno. Se formó en Publicidad, Escritura y Filosofía y trabaja en proyectos de creatividad, reacción y comunicación estratégica. Es cofundador de La Gente Anda Diciendo, un proyecto digital que recopila frases escuchadas en las calles de Latinoamérica. Y cuenta con más de 10 millones de seguidores en 45 países. Le mandan, le mandan, le mandan las frases. Creo Borges 1899, una caminata guiada que cruza realidad y ficción siguiendo una serie de extrañas coincidencias que se dan en la calle Borges. Un guía turístico y le mandan frases. Está bien. Ponele. Un lindo curro. Un lindo curro, bien lo dijiste. Pablo Martínez Burquet. Un pequeño aplauso. Estamos hablando del verdadero Barra Brava de este grupo. Abogado de profesión. Pero probablemente la manía de escribir se lo esté desvaneciendo. Tiene títulos de posgrado en universidades extranjeras que lo aburren. Da clases de Derecho Societario. Está cursando el Máster de Escritura Creativa. Bueno, ¿por qué año estás? Estás cursando. Está cursando. Seguro. Vamos. ¿De cuántos? Seguro. ¿Hace cuánto? Dos. Bien. Ah, más bien. Está cursando entonces el segundo año del Máster de Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca. Ya publicó tres libros. El último es Mondo Cane. Y no descarta que veamos algunos más. Veamos. Veemos. Recibamos para el equipo de los borgianos a Marcos Mayer. Docente, periodista y escritor. Actualmente es editor en el sitio Socompa. Algunos de sus libros son Artistas del Crimen, La Tecla Populista y El Relato Macrista. Me avisan que ahora sí se puede ovacionar, que ya está ok, que abajo no hay más gente leyendo. No, no, pero es para el equipo que viene. Porque ahora vamos a presentar a Verónica Poix, por ejemplo. La pueden ovacionar. Háganle espacio, chicos. Por favor, corran esas banquetas. Los estoy firmando a todos, eh. Veá, ya rompieron una banqueta. La violencia. La violencia no nos lleva a ningún lado, chicos. Los estoy firmando a todos. Así ya le sacamos un vaso, te digo. Es obvio. ¿La aplaudieron? Se puede ahora aplaudir fuerte, eh. Ella es escritora y periodista cultural. En silencio, chicos. A ustedes nadie los interrumpió. Nació dos veces en diciembre, la segunda cuando renunció a su carrera de defensora penal para empezar a escribir. Se recibió, ves, ella se recibió. De magíster en escritura creativa en la UNTREF. Colabora con diversos medios, entre ellos La Nación y Revista Eñe. También dicta talleres y clases de literatura. Libertad bajo palabras es su primera novela publicada. Felicitaciones. Muy bien. Vale aplauso de nuevo. Por favor. Recibimos a Santiago Crai con un fuertísimo aplauso. Publicó el poemario Los Juegos y los libros de relatos El Enemigo Tormentas, uno de los cinco finalistas del premio de cuentos Gabriel García Márquez 2018 y mención en el Premio Nacional de Literatura. Y 27 maneras de enamorarse. Su cuento Elefante ganó el primer premio del concurso Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional e Interzona. Fuerte el aplauso, por favor, para Santiago. Ahora vamos a presentar a Juan Olchese también. Aplausos fuertes. Pueden aplaudir mientras entra. Pueden aplaudir mientras entra. Dedicó la mitad de su vida al oficio gráfico y el resto lo viene dividiendo entre el coleccionismo y el comercio de juguetes antiguos y libros de todos los tiempos. Vive y trabaja en la librería Huitolda, ubicada en Venezuela 615, donde Gombrowicz vivió hace demasiados años ya. Y de ahí te conozco. Estaba pensando de dónde te conocía y era de ahí. ¿Lo aplaudieron o no todavía? ¿Sí? Se lo merece. No, yo soy el moderador simplemente. Nosotros no tenemos ninguna tendencia por ningún equipo. Vamos a recibir a Marcos Urda Pilleta. Fuerte ese aplauso. Estudia letras en la uva, colaboró en Amfibia, Walden, No Retornable, Solo Tempestad, Hispamérica y la revista Teatro Colón. Un cuento suyo sobre indios y abejas electrónicas fue seleccionado para integrar la antología del premio Manuel Mujica Lainez, publicada en No Tampuán. Fue parte del Congreso Gombrowicz hasta que se dio cuenta de que era una secta y huyó. Pero siempre vuelve. Ayer salió la foto. Probablemente sea la persona que más sabe sobre Gombrowicz en Argentina. Fuerte el aplauso. No, la verdad es... No alentemos la violencia porque acá vamos a hacer un debate serio, profundo, algo que la Argentina se debe. ¿Sí? Digo sobre escritores, no el resto, digamos. Ah, pará, ya me estaba yendo. Vamos a comenzar el juego. ¿Quieren decir algo, chicos? Ustedes pueden hablar, ¿eh? Vamos a comenzar, les explico a los dos cómo va a ser el juego. Son cuatro preguntas por equipo, con cuatro opciones, o sea, es un multiple choice. Una sola es correcta. Si aciertan, se suman 10 puntos y si no, 0 puntos. Esto es bastante simple, lo entienden todos. Vamos a comenzar, ¿cómo? Incluso, incluso lo entienden los borqueados. Con ellos vamos a comenzar. Va a ser una pregunta, vamos a dar las opciones. Ustedes tienen que tocar el timbre en este caso. Pueden tocar el timbre si quieren, si no, no. Pero pueden dar la opción correcta. ¿Pueden contestar más de a uno? No, ustedes debátanlo, charlenlo bien, charlenlo bien. Y tal vez uno que sea el vocero, porque si no se van a pelear ya temprano. Bueno, bien, me parece bien, hicieron bien. Para los borgianos, primera pregunta. ¿A qué amigo de Borges... ¿Vos querés contestar? Ah, puede contestar él. ¿A qué amigo de Borges le prohibieron hablar de Gombrowicz en las reuniones que tenía el círculo del Grupo Son Sur? Las opciones son... Carlos Mastro Nardi, Adolfo de Ovieta, Manuel Peiró... 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 Gracias. Augusto Timoteo Banda. Perdón, las opciones son serias, chicos. Tienen micrófono, porque la gente... El entrerriano Carlos Mastro Nardi. La respuesta es correcta, es correcta. Pueden aplaudir un poquito, un poquito. No, y que está bien, era fácil. Para empezar era fácil, chicos. La sabía yo, incluso, esta. Vamos a los Gombrowiczianos. Esta sí que es difícil, ¿eh? Pero ustedes la van a poder... Borges y Gombrowicz tuvieron muchas cosas en común. Ya se sabe. Por ejemplo, no ganaron el Nobel. Se casaron al final de sus vidas con mujeres mucho más jóvenes. Y nunca, creo, nunca fueron a un recital de Los Redondos. ¿Qué otra cosa los hermana? Las opciones son... Estar enterrados en Suiza. B. Ganar el premio Formentor. Haber sido jurados de diferentes premios literarios. Ser considerados los mejores escritores en sus países de nacimiento. No, no, por favor. Ustedes no pueden responder las preguntas de ellos. Ellos sí las de ustedes. ¿Necesitan que les repitamos las opciones? ¿No? Ok. ¿Quieren un dibujito? Muy bien. Un desayuno americano, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Marche, por favor. Voy con la opción, no sé cuál es, la Z, el Formentor. Por supuesto. Correcta. Es así, ganaron el premio Formentor. ¿Cuántos vamos? ¿Seguro? Digamos, pensé que no, pensé que íbamos 10-9. Para los borgianos. Esto es muy borgiano. ¿Dónde estaba Gombrowicz cuando dijo maten a Borges? Opción A. En un hotel de alojamiento. Opción B. No lo sabemos. ¿Por qué no lo dejó? En un barco. Opción C. En el Tortoni. Puede ser. Opción D. Frente a Borges. ¿Qué están acusando? Que él no se lo hubiese dicho en la cara, por ejemplo. Por eso te reíste. Estaba en el puerto. Dijo... Perdón. No, 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 no. En el barco. En el puerto de Buenos Aires. El bar. Llamemos al bar. ¿Qué opinas? Dijo en el puerto. La respuesta correcta. No, no, no. Yo digo, la respuesta correcta, yo tengo acá marcado. Yo soy bastante ignorante, chicos. En un barco. Que estaba en un puerto. No, no, no. No implica... Estaba en un puerto. No, no, no. Un barco puede estar en el agua, chicos. Puede estar andando y diciendo... Un barco es un barco, además. Pero vos dijiste en el puerto. En el puerto puede estar el tipo que trabaja en el puerto. También, también. Había una historia que hay con... Los borquedos somos precisos. Bueno. Por lo tanto, la respuesta no es correcta, chicos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El barco estaba en el puerto. ¿Vos qué decís? Que vote el público. Que vote el público. ¿Por qué vale? No vale, no vale. No, no, no vale. No vale, no vale. Yo estoy con ella. No, no, allá me dicen que no. Bueno, son dos contra uno. Tres contra uno. Cuatro contra uno. Cuatro contra dos. Cinco contra dos. Listo. Pero la escena fue subida. Bueno, le descontamos los diez anteriores. Esta vale. Perfecto. Vamos diez a diez, entonces. Perfecto. ¿Vos qué dijiste? Perdón. La escena fue precisamente subiendo al barco en el puerto. Estaba atracada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Porque se estaba despedida. Se estaba yendo. O sea, lo que ustedes están diciendo es que la respuesta está mal. Sí. Ah, bueno. Yo no puedo confiar en alguien que acabo de conocer. Confío más en ellos que los conozco hace antes. No puedo decirlo. No, no. No cito las fuentes. Vamos a los gombrovicianos. Bueno. Él es abogado, chicos. No jodan con eso. Dice. Vamos a los gombrovicianos. ¿Quién dijo que leer a Gombrowicz no amerita el esfuerzo de estirar el brazo hasta la biblioteca para sacar un libro suyo? Las opciones son A, Bío y Cazares, B, Borges, C, María Codama, D, Juan Domingo Perón. ¿Cuánto vamos? Diez a diez. Ya están empezando a jugar sucio. Están debatiendo mucho. Si quieren. Claro. ¿Quieren agua? ¿Ustedes quieren agua? Porque iba a ser la respuesta anterior era con refil. Ah. Pero bueno. ¿Por buena agua? Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Se sacaron por el grado de la biblioteca. Pero no. Rima con el grado de la biblioteca. ¿Por qué? No, no. La respuesta al micrófono puede decir. No, no. A ver cómo viene. No. ¿La respuesta cuál es? No la sé. Pero voy a decir lo que me dijeron que diga, que es Bioy Casares. Yo creo que es absolutamente correcta la respuesta. Aplausos, por favor. No, no, no. Ustedes pueden no aplaudir. No tienen que aplaudir. Al contrario, les están ganando. Vamos a la pregunta número 5 para los borgianos. Borges y Gombrowicz cenaron juntos una sola vez en la casa de Silvina. Y Bioy fue una velada tan emotiva, parece que fue tan emotiva, tan recordada por ellos, que después Borges escribió lo siguiente. Es bueno que un hombre como Gombrowicz jamás vaya a tener trascendencia en el mundo de las letras. Un elegante. Gombrowicz se sacaba los mocos y los pegaba en el mantel. Opción C. Pese a mis prejuicios, Gombrowicz es un hombre interesante y lleno de vitalidad. La opción D. Nunca escribió sobre esa cena. La respuesta tienen 5 segundos. Nunca escribió sobre esa cena. ¿Estás seguro? Te doy chance. Segurísimo porque eso surge de un reportaje que le hicieron a Silvina que dijo que se le cayeron los fideos y lo ayudó a levantarlo y le dijo que nadie se entera. ¡Ah! Maravilloso. Pero es correcto. No pueden aplaudir. ¿Cuánto vamos? Vamos. Empatados. Empatados con una pregunta. Con una pregunta más. El equipo, o sea, ellos responden ahora, si así también van ganando. Bien. Pero todavía no van ganando, pero tienen altas chances. Si responden la... Si pasé en el próximo final sin arquero, capaz que la van a gustar. A Gombrowicz. Le preguntaron si había leído a Borges y dijo... Opción A. Claro que lo leí. Todas sus novelas me parecen fascinantes. Opción B. Empecé a leer el Aleph tres veces, pero me dormí siempre antes de llegar a la mitad. Opción C. Naturalmente que no, ni pienso hacerlo. Con la opinión que tengo de su obra. La opción D. Ya leí a Macedonio y Borges es a Macedonio lo que Perón a San Martín. Tiempo para ustedes. Tienen dos minutos, tres minutos, pueden pensar. ¿Quieren un poquito de agua? Porque respondieron bien. ¿Hay un poquito de agua? Yo quiero agua, por favor, chicos. ¿Me prestás tu vaso? Se la agarran conmigo, ¿te das cuenta? No, 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 pueden debatir ellos. Pueden debatir. ¿Quieren consultar en Wikipedia? Así que no, 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 no. La muchacha de Gombrovica de Gombrovica. No, muchachos. Esto se va a poner... Les muchaches Gombrovica. Acá tenemos la opción que nos gustaría que fuera la correcta. Pueden decirla también. Sí. Pero no valdría como respuesta. ¿No es más incorrecta, papule? Che, por favor, está marcado, está marcado. Pero estás nervioso, ¿qué pasa? Claro. A nosotros nos gustaría que la última opción sea la correcta. Pero es la anterior. La correcta. Me parece una respuesta perfecta. Gracias. Me parece una respuesta perfecta, brillante. Gracias. No sé, las anteriores eran tres. Por eso, ¿querés alguna de las tres? Podés elegir la anterior. Podés decir la anterior anterior. O sea, si esta era la D, vos decís la C. Perfecto. La respuesta correcta. No importa, la C dijo. Dijo la C. Chicos. La respuesta correcta es la correcta con C. Yo en la C tengo naturalmente que no, ni pienso hacerlo con la opinión que tengo de su obra. ¿Es esa? Perfecto. La respuesta correcta es naturalmente que no con la opinión que tengo de su obra. ¿Qué memoria? Me ofrecen leerla. ¿Qué memoria? Por favor. Vamos a los borgianos. Bueno, sumaron diez puntos. Sumaron diez puntos. Porque las notas ustedes pueden ser... Ah, veinte puntos. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces tendría que sumar un poquito más. Vamos a los borgianos. Chicos, no distraigan. Cierto día, Gombrowicz se lo cruzó a Borges por la calle. ¿Qué calle era? Así es, pide. No, no, no era. No era esa la pregunta. No, pero eso se puede responder. Respondelo. La avenida Corrientes. Sumó diez puntos más. Ah, pero por copado, por copado. A ver, ¿qué altura de Corrientes? Eso también se puede responder. Bueno, si responden bien, tienen diez puntos. Bueno, eso lo sé yo. Está en Wikipedia, chicos. Eso, dale. En serio. Bueno, ¿quieren responder o le damos...? Bueno, a ver, ¿qué hizo? ¿Por qué se iba por el frente? Nunca se enteró el hizo. ¡Orgue! ¿Por qué la quiero? Che, qué feo cómo lo tratan. Bueno. Yo le voy a decir... Pronuncialo bien, por favor. No, 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 no. Borgiano, pronuncialo bien. Gracias, gracias. ¿Y quieren las opciones igual? Las opciones son... Le entregó un ejemplar del jardín de los senderos que se bifurcan para que se lo autografiara. Era probable. ¿Se acercó a darle un beso? Hubiese sido lindo. Se golpeó el pecho a lo tarzán y le dijo... ¿Cómo le dijo? ¡No me lo muebles! Así. ¡Aquí Gombróvich! Y salió corriendo. Sí. Y la opción de... Siguió de largo y escribió en su diario... Hoy lo vi a Borges. Vino a saludarme y me felicitó. ¿Qué opción consideran ustedes? ¿Toda? ¿Vos cómo decís que dijo? ¿Cómo dicen que dijo? Que se golpeó el pecho a lo tarzán. Y la frase de Gombróvich fue... ¿Acá o aquí? Muy bien. La respuesta es correcta. Aplausos, aplausos. No, chicos. Pero además... Igual tenían 10 puntos... No, no, igual tenían 10 puntos por tu precisión. No, no, por eso. Sumaron 10 puntos. Bonus. Bueno, 5 puntos más. Porque él ya dijo la... Porque él ya dijo la calle. Decir así es fácil. Se juntaban ahí. ¿Dónde iban a estar? Claro. ¿Dónde iban a estar? Bueno, pará. Está la última pregunta. Pero él pidió permiso. ¿Qué piensa la gente? Bueno, pero no puedo quedarme con una sola opinión. ¿Qué piensa la gente? Allá. Ok. Bueno, está bien. Todos dijeron ok. Lo pasa es que tenés que dar vuelta para verlo. La última pregunta para los gombrovicianos. Y con esta terminamos esta primera etapa. Reñida. Muy dura. Borges dijo que Gombrowich era... Un... A. Escritor suelo y conde pederasta. ¿Un falso conde harapiento? ¿Un mediocre tan intenso que apabullaba? ¿O un polaco banana? Polaco banana. Quiero que vos... Pero, 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 perdón. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Polaco banana? No, no, no. Quiero que vos tenés a la señora presidenta. Quiero que vos tenés a la señora presidenta. Al señor Macrizo. Sí. Y a Juan. Señor, maravilloso. Yo le dije la respuesta a la señora presidenta. Nadie lo vio. Nadie lo vio. ¿Alguien lo vio? Procedo a joven a llegar después de 22. Pero eso te llegó a vos. Ahí dice recibido. Pero esto está mañado, viejo. Sí, sí. Está mañado. ¿Ustedes quieren perder? Igual está bien. Está bien. ¿Qué dice? No sabe de mi asombro. Acá dice. A ver. Igual guarda porque la respuesta es de ustedes, chicos. Vale. Leo. Marcos. Federasta. No era tan problemático para mí. No lo comentes con el resto de mi equipo. Estoy un poco nervioso. Creo que tienen altas chances de ganar y de finir. Bueno, por favor, dame una respuesta cuanto antes. Bueno, está bien. Está bien. Me gusta que manifiesten sus debilidades. Está bien. Bueno, la respuesta de ustedes tienen que dar. Porque tampoco la vamos a usar tan... Conde pederasta. Bueno, 1A es lo mismo. ¿Eh? Sí. A ver, perdón, perdón. Vos dijiste, escritor suelo primero y... Conde pederasta. Pero no son siempre la misma cosa que hay aquí de barcos y puertos. ¿Cómo es esto? A ver, pará, pará, pará. Vamos a hacer... Sí. Vos dijiste, escritor suelo y Conde pederasta o dijiste solo Conde pederasta. No, no. Yo dije, escritor suelo y Conde pederasta. Entonces, la respuesta es correcta. No, no lo habrás grabado esto demasiado. ¿Eso lo dice tu texto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tiene razón. Son 5 puntos para ustedes por haber invertido la respuesta. 5. No, 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 no. Suman 5 puntos. ¿Sí? ¿Cómo quedó esta primera etapa? Si es necesario, le damos 10 igual. Por favor. A las 9 llegan. Tal vez se demoran un poquito. Vayan, vayan a dormir. ¿Qué es la respuesta? Sí. 55 puntos para el equipo con lo que hicieron. Muy bien. 20 y 12 para el boliviano. Qué flojo. Qué flojo. Qué flojo. Vamos a comenzar con el próximo juego. Este juego. Este juego se llama ¿Quién es quién? ¿Sí? Se lee una frase que puede ser tanto de Borges como de Gombrowicz. Cada equipo tiene un timbre. Ya vieron que funciona. Me estaban acusando de que el timbre de ellos no iba a funcionar. Ya vieron que funciona. ¿Proba? Prueben. Sin miedo, sin miedo. Acá no hay su utilidad. El primer equipo que lo haga sonar debe decir de quién es esa frase. Si aciertan, suman 80 puntos. Si se equivocan, restan 150. Esto es así. En total van a ser 10 frases. Se hace una extra de prueba para ver si entendieron la dinámica. Lo pruebo con ellos igual porque ustedes lo entendieron. No entendíamos. La frase de prueba es la siguiente. Hagámoslo dos por si ustedes también quieren participar. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. Qué cursilería espantosa. Eso debe de ser de Borges. Esa cursilería espantosa es de Borges. Podría serlo porque se la adjudicaron a él, pero no. Fue una frase que... Es la de Subte. Exactamente. Es la de Subte. Pero podría haberlo sido. Podría haberlo sido. Podría haberlo sido. Sí, sí. Sí, sí. Era de José Luis. No, a Juan Carlos. Hermoso. Te robaron. Te robaron. Bueno, ¿quieren empezar con el juego? ¿Están preparados? ¿Entienden cómo es el juego? Pero hay que ir rápido al timbre. Maravilloso. Sumale cinco puntos, total. Sumale cinco puntos, dale. Sumale tres porque estaban en ocho. Sumale dos. Así redondeamos. Pusimos un kilo. Vamos al juego, ¿sí? Estamos por el juego. Esto es por los puntos. La palabra creación es otra vez una palabra exagerada. ¿Sí? Usted sabe, un artista, nadie crea o todo el mundo es creador. ¿Quién lo dijo? Número ocho. Muy bien. 80 puntos. Vamos con la... Vamos a la frase número dos. No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto está trabajando con el idioma, que es una tradición. ¿A quién le corresponde esta frase? No sabe. Bueno, tardaste tres segundos en responder. Menos 150 puntos. La dijo el conde polaco. Hubiese querido sumarte, para no ser gracioso, pero la dijo Borges. Chicos. ¿Esta frase? Acá. O sea, para mí esto es la misma. Eso lo dijo en los diarios. ¿Esto de Borges y la tradición? Lo dijo Gombrovich. No. Borges no escribió ningún diario, mamu. No, vos dices los diarios de Gombrovich. Esta frase... Para ustedes de quién es la frase. A ver, para, para, para. La frase para ustedes de quién es. De Borges. Y claro, es clarísimo que de Borges. Te van a llegar como los datos. Mirá, como los datos del domingo. Vamos a la frase número tres. Sí, están en menos 150. O sea, deben plata. Vamos a la número tres. ¿Me es tan difícil huir de mí mismo? Listo. Adentro. Sumale 150 puntos. No. Sumale 80 puntos. Gombrovich. Clarísimo. Bravo. No, no. Lo pronuncia tan lindo que le sumaría más. ¿Por qué se pronuncia con C-H y no con Z al final? No, es polaco. Bueno. Vamos a la número cuatro. No miento y no exagero al decir que hasta hoy no he logrado desprenderme de la Argentina. Obvio. Claro. Claro. Pero sí, claro. 150 puntos, ¿no? ¿Cuántos se les suman? 80. ¿Ustedes pueden contestar de quien les parezca? Vamos a la número cinco. Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos. Che. Yo quiero ayudarlos y no me dejan. Eso es de Borges. Es de Borges. ¿Cuántos puntos van ya? Mil, quinientos. No, ustedes no, ellos. Pero bien es como el chichón, vamos a ver. Vamos a las seis. Muy bien. Muy bien. Digno del mejor escritor argentino. Para el argentino, perdón. No, 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 digo digno, digo digno. Frase seis. Para el argentino la amistad es una pasión y la policía... No, 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 esperen a que termine. No, 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 esperen a que termine. ¿Cómo? No, esperen a que termine y no me discutan. Yo solo pido que me dejen terminar la frase o descontamos puntos, chicos. No, tengo que terminar, si no, no me pagan. Para el argentino, la amistad es una pasión y la policía es una mafia. ¿Quieren decirle quién es? Sí. Perfecto. Pido la palabra, señor presidente. Por favor. ¿En qué fuente ustedes están leídos, muchachos? En alguno de esos cuentitos que escribí. No, en un cuentito, mi querido, un ensayo. La nadería, la personalidad. ¿Cuántos puntos van? Cinco puntos más. No leímos a Borja. La versión original está en un cuadernito que escribió para Azul, la revista de Algo. Diez puntos más. ¿Cuántos puntos vamos? Nosotros, perdón, le quería aclarar que las frases de Borja no las leímos, las adivinamos. Más o menos por dónde van. Apenas si pueden leer, por supuesto, se nota, claro. Bueno, lo nuestro está limitado con Borja. 320 puntos para los chicos acá, las chicas, y acá, y acá, y acá, menos 135 puntos. Bueno, redondemos en menos 120. ¿Hacemos menos 120? No, para hacer menos 120. Hacemos un quite de deuda. ¿De deuda? Sí. ¿Cuánto quieren de quite deuda? Número primo, que sea algo bueno. Porque hay un número primo, no es problema. Menos, no, pero es muy poco. No, es de 100, es de 100. Claro. ¿Cuál es? Bien, es de 7. Es un número muy cabalista. Dale. Pero es 7, yo le iba a sacar 100. No, ¿por qué? Por eso, es un número con 7, es de 7. 107, querés. ¿Cuánto lo vamos a tratar? ¿Cuál es 107? Menos 107, o sea, le sacamos... En realidad sería más 107. No, no, estamos en la 7, justo en la 7, mirá. Vamos a la frase número 7. Sartre se asustó, su moral tan extremadamente desarrollada se niega a admitir que no haya otros hombres porque... Tengo que terminar la frase, chicos. Así... ¿Ustedes qué dicen? ¿Se la damos como válida o no? ¿O quieren decir Gombrovitz ustedes? Vale, se la damos. Se la damos. Se la damos, se la damos por correcta. ¿Suman? 80 puntos. Está bien, qué sé yo. Vamos a la frase 8. Estamos llegando ya al final, ¿eh? Desde julio estoy enfermo, hígado, depresión, debilidad. En lo erótico estoy bastante paralizado. Muy bien, vos podés contestar cuando quieras. No, no, pero ya había terminado el concepto. Lo próximo era gracioso, pero ya había terminado el concepto. Me gustaba la frase, en lo erótico estoy bastante paralizado. Me parece maravilloso. ¿No sería de Borges erótico? Paralizado, sí. Erotismo y Borges, perdón. No, pero erotismo paralizado, sí. Sí, paralizado, sí, pero bueno. Esa frase es del mejor escritor de la Argentina y de la Galaxia. Sin duda, sin duda. Ego Borges. Sabemos de quién es. Ego Borges, gracias. Vamos a la frase... Contestó mal. ¿Por qué? Porque no dijo de quién era. No, pero lo entendimos todos, ¿o no? Lo es de Borges. Ayudicó mal. Chicos, con argumentos, por favor, dale. El mejor escritor. Tengamos argumentos. Vamos a la frase... Creo que nuestro millón y medio de puntos contra los menos cuantos números primos de ustedes... Ya está acreditado. Pero está acreditado. Vamos a la frase... Chicos, cálmense. No hagamos el juego, ¿sí? Al menos no pasa nada. Yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Esa no es la respuesta. No es la respuesta. No es la respuesta. Pero no tocaste el timbre, es verdad. Ahora sí. Es del señor Borges. Bueno, debería haber sido de Borges. De Borges. El señor es una autoridad. No, es verdad. El señor es una autoridad. Súmele los puntos directamente. Tiene canas. Barba. No le digas eso. Me parece que tenemos que poner un límite, chicos. Para la misma tristina. Ah, vos hablabas de Borges. Ah. Un poco de respeto. Vamos al número 10. La frase número 10. No voy a hacer... Esto no es una lectura de lo que estamos viviendo. Qué triste país tan puto y tan retorcido. Dígalo. Dígalo. No, por eso. Pero... Muy... No, no, no. El señor tocó. Tocó y tiene una muy linda librería. Así que vale también. Bueno, la frase es de Gombróvis. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Aplauso, por favor. ¿Tienen toda la frase? Qué triste país tan puto y tan retorcido, donde nadie se atreve a darse el gusto. Le aconsejo paternalmente a usted y a todos, si notasen que algún instinto reprimido les hace aborrecer a la homo, no se olviden de acostarse enseguida con un macho, pues no hay cosa peor que no obedecer a los santos mandatos del cuerpo. Carta de Gombróvis a sus amigos en Buenos Aires. Es desde Berlín, del 21 de julio del 63. ¿Cuántos puntos les sumamos? Incomprobable. ¿Eh? Incomprobable. No, ¿cómo incomprobable? En la carta acá. ¿Alguien no dice esa precisión? Medio en media de la tarde, llovía un poco. Vamos a Smartmatic. Estamos haciendo el recuento de votos. ¿Estamos bien? ¿Están contentos? ¿Ya van sabiendo quién puede ser el mejor escritor o no? ¿Ustedes están cómodos? ¿Quieren más agua? ¿Ustedes todo bien? ¿Eh? Todo bien, todo bien. ¿Eh? No, no, no. Falta muy bien. ¿Vale? No sé. Sí. En esta ronda, el equipo de los bolsianos ha obtenido un resultado positivo. Ah, no se pueden quejar. Sí, sí, sí. Sí. 35 curreras. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Felicitaciones. Con eso podemos revertirlo en octubre. Sí. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Para el equipo de Guzoldo, hicieron un total de 8 respuestas correctas obteniendo 640. ¡Bravo! Maravilloso. Aparte, precisión, agua, bien sentado, bien vestido, linda voz. No, no, todos juntos. Bueno, vamos a la última etapa. Me han dejado para ti. Restale dos puntos, mirá. Vamos a la última etapa. En esto le cuento cómo va a ser el juego. Vamos a interactuar con la tecnología. En la televisión, en la tele, van a ir apareciendo imágenes. Las imágenes, cada equipo va a tener que mirar la imagen y en no más de 5 segundos asociarla a algo de la vida del escritor que representan. Por ejemplo, si hubiera una pipa, los Gombrowiczianos podrían decir Gombrowicz fumaba en pipa. Esto no es una pipa. No. Podría decirlo también, pero... O, si a los borgianos les tocara un bastón, podrían hablar de la ceguera o el bastón clásico. ¿Está claro? A cada uno... Pará, lo importante de esto son dos cosas. Primero, cada equipo tiene su objeto. No es que ustedes, como en el caso anterior, podían... Robarle un objeto. Exactamente. Vamos a tener el objeto para uno, el objeto para los fenómenos. Los puntos, en este caso, acá no va a haber arbitrariedades, como tal vez consideran ustedes que hubo antes, pero en este caso los va a definir el público. O sea, el público va a decir ¿cuántos puntos merece esa maravillosa o esa escueta respuesta que acabamos de escuchar? Muy bien. ¿Podrían hablar por oposición, por ejemplo, como dijo Pablo, si eso no es una pipa? Pegamos. Lo define la gente. Pueden decir, puede decir, eso no es una pipa, puede decir... Pero no es una pica, no es una pica. Lo que vos consideres que al público le va a llegar, porque en este caso yo no defino nada, tenés que hablarle a tu gente. En polaco sería ideal. En polaco, en polaco, en polaco, en polaco, en polaco. Total. Bueno, está Bastía, seguramente, que lo debés conocer también. No, no, porque no es un saludo. El juego va a comenzar con el equipo de los Gombrowiczianos, porque en este caso les corresponde a ellos, ya que empezaron casi siempre ustedes. Vamos al primer objeto para los Gombrowiczianos. No sé cómo se hace esto, no tengo capacidad para activar esto. Ah, estamos hablando... Tengo que decir el nombre del personaje, sí. Estamos hablando del señor Santuccio. Toquen el timbre, cinco segundos. ¡Ey, está muy bien! No, no, yo creo que la violencia ya resta puntos. ¿Qué piensa la gente? Resta puntos, la violencia resta puntos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un número primo, un número primo. ¿Tres? Tres puntos. Tres puntos. ¿Tres puntos en contra? Tres puntos en contra por la violencia. Ah, qué poquito. Por zanjar la grieta, mirá. Si te das tres puntos, a ver lo que dice, por cuatrocientos. Vamos a ver. Bueno, el señor es Roby Santuccio, amigo de Gombrowiczianos Santiago del Estiro. Muy bien, un aplauso fuerte. Va, consideran que la respuesta fue perfecta, ¿no? ¿Cuántos puntos? Pueden gritar, pueden gritar lo que le consideren ustedes. Griten números. Números primo, número primo. Esperá, esperá que va a sumar, va a sumar. Digamos que me parece que Gombrowicz estaba más entusiasmado en las ideas de Santuccio. Perfecto, descontracturado. Encima descontracturado. Que se pueda apreciar en las fotos, ¿no? Sí, claramente, un fachero. Hermoso. Pueden elegir ustedes, griten los números que le parezcan, que corresponde a esta respuesta. Uno. 77. La gente grita 77. Vamos al elemento para el equipo borgiano. Una sola vez, una sola vez. Es un laberinto que se hizo en la casa de Susana Bombal, en la Quinta de la Alameda, o Los Álamos. Los Álamos, Los Álamos. Nos está teniendo ayuda del público, chicos. Gracias, compañero, gracias, gracias. Los Álamos, eso es. ¿Por qué no hicieron la justicia, señor presidente? Eso es. ¿Cuál es la relación? Sí, me parece muy lindo el lugar para visitarlo. En honor a Borges. Muy bien. En honor a Borges se hizo ese laberinto. Porque capaz que sea un señor que tenía una cosita con los laberintos, los espejos, los cuchillos, el doble, la bombal, sí. La bombal, sí. No, pensé que iba a decir la bombacha, la bombal, pero me parece que no. No. Bueno, con ayuda del público, con ayuda del otro equipo, ¿cuántos puntos creen que...? ¿Cuatro? Cuatro, dijeron. Hay una entrada muy famosa, el diario Dombrowich, en el que él está en Corrientes, si no me equivoco. En un campo, bueno, se encuentra con una vaca y hay toda una apuesta en cuestión sobre la naturaleza y la condición humana a partir del cruce de miradas entre él y una vaca. Es un pasaje muy lindo. Acá estamos pensando en la canción de la señora vaca, pero bueno, no tenía nada que ver. Pero sí. Sí, hacemos. Yo impongo al si no me equivoco. Exactamente. Pero yo creo que el si no me equivoco habla de una humildad en la respuesta, me parece. El decir... Pero él no se va a ser humilde. Bueno, él sí, él es humilde y la humildad creo que hoy... No me equivoco, entonces... Si fuera lo mejor... No, igual yo escuché... Sí, no me equivoco. Escuché eso yo. Sí, no me equivoco. Es la mirada de una vaca. No me equivoco. Fue en una estancia, fue en Corrientes y fue en Goya. Para mí es propio de la gente que duda, porque dudar es parte de la existencia de un intelectual. La risa causa duda y la duda es enemiga de la fe. ¿Cuánto le damos a esta respuesta exquisita, honesta, con un humilde? ¿Dónde hay? ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Doscientos treinta y siete! La perfección es el cual tiene... Tiene un treinta y siete extra. Bueno, vamos al objeto número dos. Bueno. Son aves de corral. No, chicos. Hay una excitación digna de antidoping en ese equipo. Digna... No digna de Borges, diría. No, yo voy a decir... No, la frase... La frase que vos leíste, después dijo Borges... Por eso probé las pastillas de menta. Yo he probado pastillas de menta para aclararme la voz. Esa es tu respuesta. Me parece que no es válida la respuesta. No, no, la gallina. Cuando Borges laburaba acá, después vino... ¿Qué es acá? Acá. En esta biblioteca. Y su militancia antiperonista, su madre, su hermana, que la metieron presa, un buen pastor, la, 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 lo pusieron de inspector de aves de corral. Y entonces él se vio en la necesidad de reiniciar. Maravilloso. Maravilloso. Yo nunca he puesto una explicación... A ver, perdón. No, también la, 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 me pareció poco serio. Poco serio. A mí también. Yo quiero decir otra vez que no nombró al animal en usted. Tenés razón. No, dijo aves de corral. En esto no, 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 pará. Tampoco... Ven aves de corral. Chicos, dale. Porque no es que le dijeron gallina, ¿no? Es una gallina de la familia de las jerseys. ¿Por qué? Bueno, igual tu tono soberbio me parece que te está restando. Viste que a la gente los soberbios, a la gente de la tele... No, no quiere la soberbia. Habla todo el día. Además, porque el hito no va a poder ser un director de la tele. Claro, ¿por qué le pareció tan malo a Borges ser eso? ¿Cuántos puntos le restan? Obvio, si con el hambre que tenía Von Brogich hubiese agarrado cualquier cosa. Sí, por eso. Creo que la respuesta resta, te digo. Igual estuvo bien, la asociación estuvo bien. ¿Cuántos puntos le damos? Griten. 1.550. ¿Cuánto? 3.550. No. Mirá. Bueno, está bien. 3.550. No, es primo de ellos. Es primo, sobrino de Borges. Bueno, 3.550. ¿Cuánto vamos? Vamos a hacer un parcial, un boca de urna. Estamos en la número 3, ¿no? Sí. ¿Quieren ir poniéndola? ¿Quieren ir poniéndola? No, porque quieren ir poniéndola. ¿Eh? La ecografía. ¿Quieren 3.500 puntos o lo damos para atrás? Ah, pues acá agarra también, está como Borges. ¿Cuánto vamos? No, igual pueden ir mirando la imagen ustedes. No, igual digamos cuántos puntos vamos para saber cuántos puntos vamos. ¿Van perdiendo? Sí, ¿y ellos? Va ganando el equipo Borges, ¿viste? ¿Vieron? Bueno, tienen este hermoso par de zapatos amarillos. Aparecen en el diario, en Perdidurke y en Cosmos, los zapatos amarillos. Bueno, estamos hablando de tres libros de Borges. ¿Por qué se llamaba Cosmos en la versión misma? No, 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 eso no está. No, no, perdón. Eso no está. No respondan, no respondan. No entren en este juego violento que está proponiendo el ala derecha, digamos, de este juego. Es que además justo fuiste lo más fácil. Bueno, respondelo si querés y te suma 3.000 y pico. ¿3.000 cuántos? Vos respondés. Los zapatos amarillos aparecen en el diario de Ombroix, los compra, los cambia, los vuelve a comprar. Y aparecen también hacia el final de Cosmos, aparece un personaje en un árbol con zapatos amarillos, no voy a spoilear. Y en Perdidurke también. Ah, arriba de 4.000. La verdad tu respuesta, arriba de 4.000 puntos. ¿Cuántos puntos merece una respuesta? Digan ustedes. ¿Qué puntaje? 5.000. 5.000, dijo el pueblo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 7.000. ¿7.000? Acumulables a los 5.000. Ah, tenés razón, claro. Acá los votos en blanco se suman. Bueno, vamos al objeto número 3 de los borquianos, por favor. Eso que parece un poste caído es un porro. Es marihuana prendida a fuego. Ustedes tienen que tocar el botón, el timbre y responder. El señor Borges le preguntaron si había probado porro y dijo que sí, pero que fracasó. Dijo, he probado porro, pero fracasó. ¿Qué falta de respeto con tu artista? Sí, bueno. Y cocaína también. Aunque, bueno, Bob Broby se estaría riendo de ese chiste. ¿Y usó la palabra porro Borges en un momento? ¿Cómo? Borges dijo la palabra porro, la pronunció. Marihuana, marihuana, marihuana. No lo veía. He probado marihuana, pero fracasé. Pero fracasé. Y cocaína, pero fracasé. Ah, ok. No, no, me hubiera encantado escuchar. Pero he fracasado con tantas cosas. DRF. Por eso prendí el cálculo. Muy bien. El jefe se lo dijo el grillo de la paulina. Maravilloso. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Cuántos puntos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué? Para titular. Ah, está bien. Ah, está bien. Él está en el fondo, señor presidente. No es público. Está bien. ¿Cómo que no? Tiene colgada una credencial. Es más que público. Es organization. No, mirá. No tiene nada, mirá. Hay interés creado. Bueno, vamos al número cuatro. Sí, a mí en países no están confiando. No. Menos 1550. No, yo no le pondría menos 1550. Le sumaría 200 porque estuvo bien la respuesta. Igual dijo porro y no dijo marihuana que es la que dijo Borges. Preguntaron y respondieron. Por eso. Por lo que le marearon. Sí. ¿Están de acuerdo? 200 puntitos. Uy, esto es para Combrovich. Ahora lo tiro. Mirá la carita que no sabe. Es una virgen que se puede fabricar. ¿Se puede fabricar? ¿Se puede fabricar? ¿Qué conté este otro? ¿Qué problema? Tenía una máquina de fabricar santos de plástico. Apláudalos. ¿Qué porcentaje? ¿Qué puntaje crees? Creo que esto suma mucho. ¿Cuánto estaríamos sumando? 17.000, 1.400. 17.000, 1.400. Uno. ¿Pero es el riesgo país esto? Sí. Es el riesgo Gombrovich. Vamos al objeto número 4. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan, tienen que decir. ¿Por qué este elemento pertenece al universo borgiano? Bueno, vamos al objeto número 4. Bueno, esperen un segundo. Si no, le bajamos punto. Ahí está. Estamos hablando de una tanga, un objeto de lencería. Está del lado de ustedes, Paco. Pero le pertenece a Borges. Ese es el chiste. El jardín de senderos que se dijo un... Bueno, él tiene... ¿Cuántos puntos merece la respuesta de él? 1.000. Tiene. 1.069. 1.069 para él. Pero no es del equipo borgiano. Tenemos un factor extra. Bueno, por eso. Entonces tenemos puntos. ¿Quieren argumentar? ¿De Susana Bombás en Mar? No. ¿Vuelve el Aleph? Esto. ¿Un punto en el que confluyen todos los puntos? Sí, puede ser. La esfera tornasolada. Yo creo que puede ser. Tal vez es un punto en el que confluyen todos los puntos del universo. No sé. Y es un laberinto también. Hay un laberinto ahí en el tejido también. Sí, sí. Y es el más califa de tu rubíes. Bueno, por la perversión que están manejando ustedes, yo les daría 200 puntos. Por favor. Asociar esto con Borges sin hacer un chiste de mal gusto o imaginándoselo con él en la cabeza. Vamos a hacer... Sí, no. Es que la verdad me falta respeto. Vamos a hacer el recuento de votos. Y esto es muy importante porque en este momento el resultado que vos vas a decir va a determinar quién es el escritor más importante de nuestro país. Sáquenme la tanga de atrás, por favor, porque esto ya... Esto no es serio, chicos. No es serio. Está la prensa, ¿no? Porque tiene que tomar nota. Sí, sí, soy yo. ¿Quieren grabar este momento, chicos? Ahí estamos. Están registrados. Anunciamos el momento más importante de este juego, Gombrowicz versus Borges, y acá se define el mejor escritor de la República Argentina. De Irán Balvinas y del Atlántico Sur. ¡Amén! Exactamente. Entonces, si tenían 28 puntos en el primer juego, 35 puntos en el segundo, 3.957 en el tercero, eso suma un total... Más o menos. Bien. La... Exactamente. Puntaje final para los borgianos, 2.426 puntos. ¡Bravo! 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 Y ahí le hicieron, en alguna... ¿Ahí le hicieron mal? Les podemos restar, claro. Sí, sí. Bien. En el primer juego habían obtenido un total de 75 puntos, en el segundo, un total de 640, en el tercero, los 5.000 de la señora, más los 7.000 allá atrás, más los 17.000 que nos regalaron después, más los 314 que ya teníamos, suma un total de 53.528 puntos. Creo que es clarísimo, es clarísimo. Merecen un aplauso nuevamente los bombrovicianos. Y apláudanos también a eso por buenos perdedores. Buenos perdedores. La conclusión a la que llegamos es que estamos frente, si bien dos grandes escritores, dos tipos con unos universos espectaculares, fantásticos, muy profundos, para que uno pueda sumergirse en cada uno de ellos, sin duda el universo gombrovicianos es mucho más rico que lo que ha planteado Borges, ¿no? Porque tal vez se ha quedado corto, y seguramente mucho más divertido. Mucho más divertido irse de joda con este que con el otro. No tengo ninguna duda. ¿La revancha en Polonia? Ahí con lo divertido no le parlamo ni a la... Ya, por eso. O sea, a ver, si yo pregunto, ¿con quién prefieren una fiesta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no. La gente se queda muda pensando en cómo sería la fiesta de Borges. Ah, la fiesta de Borges. ¡Uh! Bueno. No, la verdad, sinceramente, yo que soy de otro ámbito de esto, de este delirio en el que ustedes están metidos, me fascina ver lo que acabo de ver, no solo por la pasión, que es lo que más me gusta de las cosas, más allá de que mi universo tal vez es la música, el universo en el que ustedes están metidos en la literatura, ver la pasión con la que cada uno lleva o convive con estos dos escritores, tanto de Borges como de Gombrowicz. Y para una pequeña analogía, cuando empecé a conocer a través de Diego Tomás y del hermano que es compañero mío también de la radio, con el que compartimos mucho tiempo, pensé enseguida en la historia de Luca Prodan, también como un extranjero que se encuentra con un país como la Argentina y se flashea con lo que acá sucede, elige vivir acá, elige desarrollar. En el caso de Luca, bueno, él muere acá, no es el caso de Gombrowicz, pero sí deja una huella que, por lo que veo, ha marcado generaciones siguientes y ha dejado una huella en la cultura de nuestro país. Por lo tanto, creo que los dos, bueno, que lo diga yo no tiene sentido, pero creo que los dos son grandes representantes de lo que nosotros somos hoy. Así que personalmente les agradezco que me hayan permitido compartir este momento de meternos en el universo, meterme en el universo de Gombrowicz y de Borges. Pero el aplauso es para ustedes, para los que organizan el Congreso Gombrowicz, a quienes se prestan a esto y obviamente a la Biblioteca Miguel Cané, que en la Sala Borges permite que se lo trate de esta manera. Cosa que estoy de acuerdo. Así que muchas gracias a todos por participar y un fuerte aplauso para los Gombrowiczianos, por supuesto. ¿Quieren agua? No hay más. ¿Cómo de los banquitos o no? Ya se pueden levantar, ya se terminó la joda, chicos. Aplauso fuerte para los borgianos. Gracias.